En esta lección veremos cómo construir un data set tipado en Microsoft Visual C Sharp 2005 Express. Para ello, en una aplicación Windows Home, por ejemplo, lo que vamos a hacer es agregar un nuevo elemento seleccionando el proyecto en la ventana Explorador de Soluciones y en el menú emergente hacer clic en añadir nuevo elemento. De entre las plantillas que nos muestra el asistente, vamos a seleccionar Data Set. Escribimos el nombre que queremos otorgarle a nuestro data set tipado y os podéis fijar que la extensión que se le da a este archivo es XSD que corresponde a las extensiones de las definiciones del esquema de documentos XML. Una vez escrito el nombre del data set tipado, hacemos clic en añadir. En esta ventana de diseño para nuestro data set, podemos agregar las tablas que le van a componer. Para ello, si nos dirigimos al explorador de bases de datos y seleccionamos la base de datos con la que deseamos trabajar, podemos agregar las tablas que deseemos a este data set. El asistente de Microsoft Visual CXL 2005 Express nos generará todo lo necesario para contar con dados, así como la clase de trabajo con la que vamos a realizar nuestras tareas. Como podéis observar, se ha añadido esta tabla de data set tipado y además nos permite construir un table adapter con los métodos fill y get data y un adaptador de datos para este data set. Si nos dirigimos al explorador de soluciones y marcamos la opción de que muestre todos los archivos, podemos ver como efectivamente nos ha creado un nuevo archivo de clase que contiene todo lo necesario para trabajar con este data set tipado. Esto incluye las tablas, la posibilidad de buscar en las filas y de trabajar con las columnas que tengamos en el data set tipado. Como podéis observar, Microsoft Visual CXL 2005 Express es una buena herramienta para trabajar con datos set tipados que además nos proporciona de una manera rápida y sencilla la posibilidad de construir nuestras capas de datos mediante este tipo de objetos.